El jefe de base Hades Colonia del Sacramento Fernando Ferreira, entregó el pasado miércoles 31 de julio en Valparaíso, Chile, un presente al señor Luis Cortés, presidente de los botes salvavidas de dicha ciudad chilena. La relación y colaboración entre ambas organizaciones han permitido diversos intercambios, fortaleciendo la capacitación y optimización de recursos. En esta ocasión, además del presente, se planificaron futuras acciones conjuntas.